Les cuento que está lloviendo aquí en Santo Domingo pero a diferencia de pegarse una buena lluvia allá en la capital en Quito son las 5 de la mañana y así está la gente en el terminal Quito, mis amigos miren 5 de la mañana 5 y 15 y vemos un terminal así voy a dirigirme a Santo Domingo de Los Áchilas a sufragar y bueno esto está candela, mis amigos vamos a ver cómo porque para Santo Domingo por lo general en feriados y votaciones hay muchísima gente voy a ver cómo me va en esta ocasión si no tengo que hacer fila o no, miren, quiero mostrarles algo esta es la parte donde se esperan y bueno veo que hay bastante movimiento acá en la terminal Quito de todos lados, la gente llegando ese desembarque, ¿no? de ahí viene la gente y bueno, por acá hay gente que se ha quedado en las bancas también wow se ve que va a estar agitreada esta terminal pero lo bueno es que para Santo Domingo no vemos que tengo que hacer bastante cola, ¿eh? vemos una miren ahí está la andina y la loa, la ceraca y todas las vidas de ahí van a Santo Domingo pero no hay gente que bueno bueno, miren voy a hacer la voy a comprar los tickets y esto bueno, aquí están ya los tickets valen $3.50 para Santo Domingo, ¿no? le he comprado dos y se va a $7, así que nada miren la gente la gente que hay, amigos, para viajar está para las 4 de la mañana está Candela, ¿no? ya no son las 5 y 15 perdón, 5 y 15, amigos 5 y 15 de la mañana pero igual, ¿eh? voy a corroborar la hora 5 y 15 pero hay bastante movimiento bueno, vamos a pasar por aquí, ¿no? esto es la basurita y miren aquí es el puente que pues nos lleva a los andenes ¿sí, no? Santo Domingo ahí te vamos vamos a ver cómo está esto bueno, gente estamos ya acá en el recinto electoral miren, ya estamos aquí en Santo Domingo de Los Achilas ¿verdad? ya estamos acá, amigos y es que acá acaba la escuela Pío 12 el colegio queda por allá Pío 12 igual bueno, es colegio y escuela pero nada aquí es un recinto electoral donde pues le ha tocado bueno, pues aquí queda un recinto electoral a mí me va a tocar en el colegio Augusto Aria si queda más allá pero bueno, me he quedado aquí porque ya está más cerca quería ver qué cantidad de gente hay por lo general allá se ve gran gran aglomeración de personas más bien en este lugar casi no, ¿eh? bueno, puede pasar puede pasar, gente vamos a ver cómo es este recinto electoral que está cerca del mío miren, así está hay gente normal están haciendo sus colitas la gente está votando por acá son distintos de para sufragar así ¿no? ahí hacen la filita le piden la cédula y ahí sufragan ¿no? bueno enseñarles un poquito la escuela Pío XII acá en Santo Domingo es así ¿no? recordarles amigos que estas instituciones están cerradas desde la pandemia y solamente se han abierto ahora para venir a sufragar porque son recintos electorales vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren cuánta gente hay 32 no hay mucha gente vemos que en la mañana no hay mucha muchas personas no hay wow miren hay pocas personas en esta mañana son las 9 y 5 ¿sí? está todo fresco todo tranquilo wow vaya ¿cómo le ven amigos ustedes? hay poca poca gente ¿verdad? no hay muchas personas en esta escuela Pío XII está fresco el clima miren yo vine así nomás porque el clima de Santo Domingo es muy rico recordarles que yo sufrago acá en Santo Domingo no me he hecho el cambio aunque vivo en Quito no me he hecho el cambio porque me gusta venir acá ¿no? y bueno vamos a ver cómo sigue este este día de votaciones o sea el candidato que ustedes hayan elegido amigos tomen con conciencia su voto el candidato elegido que gane pues haga muchos cambios aquí que le hace falta Ecuador que está pues pasando por unos momentos muy difíciles muy duros esperemos que esto el presidente electo para este 2021 2025 pues nada sea la persona indicada que haga muchos cambios porque Ecuador necesita cambiar bastante ¿verdad? necesita también mucho empleo necesita que que se hagan muchos cambios positivos ya que estamos pues hemos pasado con un gobierno que pues la verdad no ha hecho nada por decirlo así amigos bueno vamos a enseñarles un poquito más serían estas las canchas principales de la escuela madre Laura por ahí están los militares por acá las personas miren las canchas como quedaron ahí está la escuela y nada bueno amigos lo que nos han pedido para venir a sufragar es un esferito que tienes que traer tú mismo el alcoholcito que va acá y bueno este es el colegio Augusto Arias donde voy a sufragar igual veo que pues no hay mucha gente bueno voy a ver qué junta me tocó la gente de a poco a poco avanzando el tema de bioseguridad se está manejando yo creo que normal todos con su mascarilla poco de distanciamiento y esto junta 18 voy a ver por acá hay más juntas gente vamos a ver junta 13 ahí está 13 13 ¿verdad? pero vamos a la 18 18 masculino debe estar por acá 16 vamos viendo que no hay mucha gente bueno acá sí que hay un poco más casi que hay un poco más 16 14 16 no veo la 18 no sé dónde estamos vamos a ver no seguimos bajando 14 15 pero vamos a la 18 junta 19 ¿por dónde dice que es la salida? femenino pero acá está 18 masculino gente miren acá está no hay muchos acá masculinos número 18 por acá porque conozcan un poquito de este colegio a gusto Arias miren está todo todo lleno de montes por la parte de acá atrás pues ni se diga está todo feo miren la cancha ya casi cubierta de de monte y es que no la visitan desde la pandemia les digo gente y es que como les digo amigos no la no la abren desde la pandemia o sea las tienen cerradas desde que empezó todo este así que nada amigos ya acá saliendo de de sufragar terminado temprano no ha estado mucho relajo la verdad que no ha sido como lo decían que por orden de cédula o sea por número de cédula los pares les tocaba en la mañana y los impares en la tarde tal vez esto aplique a las ciudades más grandes como Sanquito mismo Guayaquil o ciudades grandes pero vaya que acá en Santo Domingo me ha tocado algo así de pequeño no conozcan parte también del cementerio acá de Santo Domingo y es que vengo a traerle un presente a mi querido padre que lo perdí el año pasado y bueno tal vez muchos de ustedes si conozcan si conozcan esa historia que lo perdí hace ya va a cumplirse o sea se cumple un año justamente en este se cumplió un año enero 21 y bueno acá está la tumba está en la parte de ahí ahí está gente y bueno voy a dejarle este presente porque solo tiene dos flores marchitas pequeñas y nada voy a ver como le acomodo a eso voy a traerme esa escalera de allá bueno amigos me ven aquí queda ya todo listo así es el cementerio de acá de Santo Domingo miren para quienes no conocían te cuento que está lloviendo aquí en en Santo Domingo pero la diferencia de pegarse una buena lluvia allá en la capital en Quito o en la sierra que es frío acá pues da un gusto da un gusto pegarse esa ducha natural porque o sea sientes el clima muy muy cálido o sea el agua en sí no es fría miren ahorita mismo está mojando toda mi piel y nada gente me siento bendecido tal vez mi padre del cielo me está bendiciendo con esta lluvia que he venido a verlo hoy y está súper chévere acá Santo Domingo mi gente me estoy mojando pero con bendiciones yo sé de mi padre gracias padre mío bueno amigos les voy a indicar más o menos donde es el lugar rico de comer o sea uno de los favoritos para mí es sin hacerle publicidad ni nada que me estén pagando frente al terminal ahí está el terminal y el pájaro rojo queda acá es una marisquería pero que venden cosas súper buenas miren ahí está pájaro rojo y es aquí donde voy a comer miren está lleno pulso es que porque aquí la comida es muy buena es por eso que hay mucha gente ahorita ya vamos por acá a ver si aquí es la entrada bueno amigos algo que me he enterado recién es que el pájaro rojo ya está en Quito desde el 30 de diciembre eso está en la avenida Amazonas y Japón así que chicos ya se encuentra el pájaro rojo este local el de acá que ven está en Quito la verdad no me he enterado o sea yo recién veo por ahí una publicidad que está aquí ¿qué ven? dice el 30 de diciembre o sea ya está tiene unos dos meses por ahí de funcionamiento así que vamos a enseñarles cómo son las comidas de acá hemos pedido un encebollado y una guatita para que vean cómo la verdadera guatita manaba costeño y el verdadero encebollado costeño gente claro que en Quito tengo una hueca donde venden un buen encebollado pero la verdad es que acá no se le compara para nada acá el verdadero encebollado miren qué pinta tiene esta guata gente miren esta es la verdadera guatita acá en Santo Domingo hasta la pinta aquí está el limoncito por acá condimentos más acá ya está el chiblecito para el encebollado que ya se viene pero amigos como les digo esto es súper rico comerse una guata así igual te dan con muchas desechables antes era igual todo de metal pero ahora es desechable gente así que buen apetit ya les enseñó el encebollado ahí está el encebollado el verdadero encebollado así que de la cosa amigos así es con un prospectivo chifle y una rica guata así que amigos buen apetit vamos a disfrutar a comer estos deliciosos y exquisitos platos costeños santo domingo así que nada amigos encantados encantados de estar acá en Santo Domingo a la venimos a las votaciones ahora sí tengo que sacarme de esto para comer y nada súper súper chévere gente el clima comenzó a llover pero como les digo acá no es frío yo ando así miren súper rica la lluvia que me pedí es comprarse una refrescada natural buen apetit gente buen apetit bueno amigos algo que tal vez no sepan es que cuando hay feriados votaciones acá la terminal de santo domingo se pone en esta magnitud pero la fila más concurrida para viajar es sin duda alguna la de santo domingo miren toda la fila que está por atrás y eso que son aún las 11 11 y 25 de la mañana esto a las 3 o 4 de la tarde va a estar fatal va a dar la vuelta el terminal solo la fila que va a Quito miren esta es la fila que va a Quito esta es la oficina ahí está la andina la zaracay y la loa es la locura acá en la terminal amigos miren es la locura y así está la cantidad de gente fatal por allá también miren bueno amigos la verdad no sé si esto esté bien pero yo creo que están exagerando o excediendo precios de pasaje miren a la avenida pague 7 dólares ya he incluido los tickets se dan cuenta que aquí igual hay dos asientos pero me están cobrando ahora 9.50 9.50 dólares amigo o sea 9.50 centavos y la la solución o la excusa que dan es que los precios se los pone la ANT mismo o sea no los ponen en oficina sino que la ANT mismo les pone los precios así porque no hay mucho carro no sé si es un pretexto porque cuando hay más aglomeración de gente los pasajes suben pero bueno no lo veo bien yo o sea es lo mismo venir desde Quito a Santo Domingo que ir a Santo Domingo a Quito verdad o sea no le veo porque suban el pasaje y el mismo día vaya gente dato curioso bueno amigos desde este lugar del terminal terrestre me estoy despidiendo de acá de Santo Domingo de Los Áchilas espero que este video les haya gustado recuerden si les gusto este video apoyen con ese me gusta a los nuevos suscribasen activando la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos amigos nos vemos muy pronto pasenla muy bien hey no olvides dejar un gran like y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos no olvides no olvides suscribirte y suscribirte no te pierdas 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 Gracias por ver el video